Para todos los manavitas, más allá de que pertenezcamos a alguna organización política, la visita del Vicepresidente de la República es altamente productiva y por lo tanto debe de llenarnos de satisfacción. El primer día de su agenda, en un recorrido que tendrá de tres días por la provincia de Manaví, indiscutiblemente que ha desarrollado unas actividades fundamentales en Jaramijó, en Manta y a través de esas actividades se ha podido determinar la firme voluntad del Gobierno Nacional de seguir impulsando el desarrollo de la provincia de Manaví. Justo él como responsable de los sectores estratégicos y del cambio de la matriz productiva para el país, considera que en Manaví está un territorio fundamental Manaví es la provincia del milenio, ha dicho él, y bien puede convertirse en un modelo del cambio de la matriz productiva. Jaramijó y Manta el día de hoy estuvieron muy contentos, muy satisfechos por la visita del Vicepresidente Jorge Glass Espinel, de quien hemos dicho tiene un afecto especial conjuntamente con el Presidente Rafael Correa por sus ancestros manavitas, tanto Rafael Correa Delgado, de origen motocristense, como Jorge Glass Espinel, de origen chonero, ambos por la parte materna, tienen un especial afecto por la provincia de Manaví y de allí su interés de que nuestra región se desarrolle y alcance el buen vivir que todos anhelamos.